Anteriormente en Chase Oman Hey, hola gente habla Ganti, ¿cómo están? Espero que muy bien. Como ya sabemos, el anterior capítulo nos dejó con muchísimo suspenso, con Yoru tocando la cabeza de Denji y obligándolo a convertirse en una espada dorsal. Sin embargo, se crearon muchísimas, muchísimas teorías de qué podría pasar, y varios artistas decidieron hacer sus propias variantes, algunos dibujaron lo que podría pasar. No se me prendió el foco para hacer un video sobre estas teorías, pero les mostraré algunas de las más interesantes, lo que también dará pie a lo que veremos en este capítulo, el cual ya nos responderá qué sucedió con Denji. Primero, algunos han teorizado de que simplemente le va a quitar la espada dorsal, y que esta no tendrá efecto en Denji, y otros han ido un poco más lejos, imaginando que el poder de Yoru efectivamente tiene alcance sobre Denji, y lo convierte en una espada dorsal hablante, la cual Asamitaka carga consigo todo el tiempo, al puro estilo de God of War. Y bueno, la más conocida por todos y de la que se ha hablado mucho, simplemente no va a tener ninguna repercusión, y Denji se va a burlar de ella o le va a parecer curioso, o en todo caso le va a parecer cursi. Y hay una opción alternativa a todas estas, y es que el poder sí tiene efecto sobre Denji, sin embargo al Denji y Pochita ser dos individuos en un mismo cuerpo, Pochita se apoderaría del cuerpo de Denji para así atacar a Yoru. Ahora yo les pregunto, antes de comenzar con la review de este capítulo, aunque posiblemente en el título habrá un pequeño spoiler, ¿qué creen que ha pasado en este capítulo? ¿Cuál de todas estas opciones será real? Los invito a dejarme en los comentarios antes de ver el video, para así ver si le acertaron o no. Una pequeña dinámica. De mi parte, como comenté en la anterior review, para mí esta no iba a tener efecto por el simple hecho de que Denji y Pochita comparten cuerpo. El caso es que Pochita al ser el corazón de Denji, posiblemente este no estaría enamorado de Asamitaka, así que no tendría efecto alguno. Por cierto, que sepan que leo todos sus comentarios, ya sean teorías o ideas. En el anterior video comentaron muchas personas, así que no puedo ponerlas todas acá, solo mencionaré las teorías más sonadas. El capítulo 118 se titula, Palabras de despedida, y comienza mostrándonos la perspectiva de Denji frente a Yoru, que por cierto, buena perspectiva Denji. Este le pregunta a qué se refiere con espada dorsal, dejando atónita a Yoru, quien empieza a sacudirlo mientras repite espada dorsal. Tras un silencio incómodo, Yoru sigue insistiendo para convertirlo, y me sorprende que Denji no se haya espantado a este punto por la esquizofrenia de Yoru. Al final le sigue el juego, repitiéndole lo mismo mientras toca su cabeza, y no sé cómo describir esta expresión de Yoru. O está sorprendida, o le gustó. Digo, por lo que sabemos, los demonios están escasos de afecto. Solo hay que ver cómo se puso Makima o el propio Pochita por un solo abrazo. Al final, Denji vuelve a su casa y dice que es una curiosa forma de despedirse. En el interior de su casa, Asa está avergonzada por cómo actuó Yoru, y le pregunta por qué lo hizo, aunque se alegra de que Denji no se convirtiera. En ese momento, Yoru se cuestiona por qué no funcionó, y Asa reflexiona diciendo que tal vez, aún no se ha enamorado de ella, aunque a ella tampoco le gusta él. Ya comenzamos con el romance tóxico y apenas van una cita, de locos. Yoru se rinde y vuelve a casa a descansar, diciendo que por lo menos descubrió que pueden compartir emociones y ya tendrán tiempo para seducir al chico. Asa le pregunta por su hermana mayor, quien las atrapó en el acuario. Yoru le explica que es el demonio del hambre y lleva mucho tiempo sin verse. Su nombre es Kiga y suele perder la cabeza muy seguido, así que no debe juntarse con ella. Algo que sorprende a Asa, pues son familia, y para Asa la familia tiene un significado muy importante. Al final Yoru la ignora y se va a dormir, pese a que no se ha bañado. Asa se sienta en la cama y piensa en cómo Denji la trató, sin entender por qué no se enamoraron. Se tira en la cama mientras piensa en todo lo que pasaron y llega a la conclusión que si no siente nada después de lo que pasaron, seguramente él está jugando con ella, lo que termina por enfurecerla. En la salida de la escuela, Denji la detiene para explicarle su súper mejor cita de la historia. Una cita en el cine por la noche, pequeño paralelismo con la cita que tuvo con Makima, cita en la cual Makima le dijo que él tenía un corazón, y se le quedó marcado para siempre. Podrían ver un maratón de películas de momias por 2.000 yenes, ¿qué le parecía? Asa, todo en aguafiestas, le dice que es muy caro. Denji insiste en que podrán ver muchas películas, pero Asa dice que será más barato alquilar una. Denji le pregunta si ella tiene algún reproductor en casa. Asa no tiene uno, pero Denji sí, por lo que ella sentencia que tendrán una cita en casa de Denji, algo que no parece agradar para nada a Denji. Asa le pregunta si tiene algún problema porque pueden cancelar la cita y punto. Tras pensarlo bastante, Denji termina aceptando, pero le advierte que deberán seguir sus reglas a pie de letra. Asa le pregunta qué pasa si rompe alguna de las reglas, y la situación se torna muy turbia. Denji le advierte que en el peor de los casos, ella podría morir. Asa no entiende lo que dice y a lo lejos, Haruka los espía. Realmente este capítulo fue bastante tranquilo y cursi por momentos. Descubrimos que Asa Mitaka sí está enamorada de Denji y no puede concebir que él no sienta lo mismo. Vaya, está frustrada y se siente mal por eso. El capítulo iba muy tranquilo, pero esta última parte nos ha dejado con muchas dudas. ¿Por qué Denji tendría miedo de que Asa Mitaka vaya a su casa, donde solamente vive él con Nayuta? ¿Acaso tiene miedo que Nayuta despierte sus instintos y mate a Asa Mitaka como hizo con Power? Aunque técnicamente, Máquima y Nayuta son seres totalmente diferentes. Lo que también abre la puerta a teorizar. Si Denji tiene miedo de lo que es capaz de hacer Nayuta, es porque anteriormente ya ha sucedido algo similar. Digo, debe haber antecedentes para que Denji tenga miedo de lo que es capaz de hacer Nayuta. Lo siguiente a ver de este capítulo es que Joru puede sentir las mismas emociones que siente su portador. Esto ya se había revelado en el capítulo anterior, pero la pregunta es si Joru siente las mismas emociones que Asa Mitaka como es el amor, no siente ninguna empatía por cuidar a Denji. Asa Mitaka al estar enamorada se preocupó de que Denji se convirtiera en un arma, pero a Joru no parecía importarle. Puede que los demonios no entiendan las emociones humanas, o si bien las pueden percibir, no las adoptan ni tienen un impacto tan grande en ellos como si lo tienen en los humanos. Tal vez son mucho más superficiales. ¿Se imaginan que en un futuro tanto Joru como Asa Mitaka se enamoren de Denji? Eso sería, creo, pic del manga de Chaiso Man. En la anterior review comenté que deberíamos estar atentos a estos diálogos que suelta Haruka, el presidente del club de Devil Hunters. Y es que era muy sospechoso. Este personaje parece haber detectado algo sospechoso en Asa Mitaka. Digo, porque se acercaría a la policía para comentarles algo en secreto, que incluso sus propios compañeros del club decidirían no escuchar. Y es que el poder de Asa Mitaka le llamó bastante la atención. Sabemos que Haruka es un aficionado al Chaiso Man y todo lo que les rodea. Sin embargo, quedó en el segundo puesto en el concurso, muy posiblemente porque Denji también participó. No sería loco sospechar de que Haruka es tan obsesionado con el Chaiso Man que conoce las peleas que tuvo contra otros demonios, como puede ser Makima. Suena bastante complicado que suceda, pero no hay que descartar que Haruka tenga sospechas de la identidad secreta de Asa Mitaka. Eso es un acosador muy grande de la chica, porque se puso a escuchar la cita que ellos van a tener y tiene pinta de que los va a seguir desde cerca. Me gusta bastante el formato que está llevando Fujimoto para esta segunda parte, la cual tiene tintes de romance escolar. No sabemos a ciencia cierta cuánto dure toda esta felicidad, pero hay que disfrutar el momento. Ahora pasemos a la sección de teorías. La verdad se generaron muchísimas preguntas y teorías a lo largo de estos capítulos. La primera de ellas es la teoría que habla del falso Denji. Y recordarán a la amiga de Asa Mitaka, la cual murió a manos de un Denji falso. Primero, se descartó que era Denji porque este estaba durmiendo. Y segundo, porque este es mucho más alto que la chica. Lo cual sería imposible para Denji, ya que si bien este es alto a comparación de Asa Mitaka, no lo suficiente como para poder cogerla del pie y alzarla. Ahora bien, se ha teorizado que este Denji impostor sería uno de los estudiantes que pertenece al club de Devil Hunters. Específicamente este chico que no me acuerdo cómo se llama y que es muy alto. Su estatura concuerda con el Cheizo Man impostor. Lo siguiente que se ha comentado es que Yoshida es un antagonista en esta segunda parte. No existen teorías definitivas, sino simples sospechas. Primero, porque el gesto que hace Yoshida en este panel recuerda mucho a los gestos de manos japoneses que significan muerte. A mi parecer, es una teoría muy alocada y que no tiene mucho fundamento, pero varios están relacionando a Yoshida con la encarnación del cuarto jinete de Apocalipsis, el jinete de la muerte. Esto en parte sobre una de sus habilidades que mostró en la primera parte. Y es que cuando Denji estaba desatando su pelea contra la demonia marioneta junto a Makima, Yoshida fue capaz de inhabilitar todos los medios de comunicación que tenía Makima. Ya saben, los ratones, las aves, etc. Algo que en teoría sería imposible para cualquier persona normal, lo que significaría que Yoshida es alguien muy especial. Lo suficiente para relacionarlo con el cuarto jinete del Apocalipsis. Personalmente, no creo que sea este el caso. Yoshida sí es sospechoso y posiblemente conoce más de lo que sabemos, pero no creo que sea ni el jinete del Apocalipsis ni un villano. Igualmente, estoy abierto a escuchar sus teorías e ideas. De hecho, algunos les respondí en la anterior review. Y gracias a algunos, he podido explicar ciertas partes de este video. La verdad, estoy muy emocionado por el próximo capítulo, principalmente porque veremos a Nayuta en esta segunda parte. La última vez que vimos a Nayuta fue al final de la primera parte, cuando se presentó junto a Denji. Y tuvo una mención hace un par de capítulos atrás. Pero no hemos tenido una aparición formal como debería ser. Curioso que Denji le diga de que si no siguen las reglas, ella va a morir. Será la muerte. ¿Es acaso que Denji está tratando de cuidar a Nayuta o hay algo mucho más turbio? Ya saben que en ocasiones Fujimoto puede dar un giro de tuerca. Tal vez Nayuta no es tan buena como creamos. O Nayuta es tan sobreprotectora con Denji que no permite que nadie se le acerque. Algo así como una hermana menor celosa. Y por eso le advierte que siga todas sus reglas o terminará muriendo. Lo que hace muy turbio a Nayuta. La verdad, estoy muy emocionado por el próximo capítulo y no puedo esperar. Pero bueno gente, creo que hemos discutido todo lo interesante de este capítulo. Y los dejo con un par de preguntas. Primero, ¿qué creen que está planeando Haruka, el presidente del club de Devil Hunters? Al parecer tiene sospechas de Asamitaka. ¿Creen que sabe su procedencia, los poderes que tiene o algo similar? Y la segunda pregunta es, ¿qué puede estar pasando con Nayuta para que Denji tenga miedo de llevar a algunas personas a su casa? Al final resulta ser un peligro latente. Sin nada más que decir, yo soy Gantic, espero les haya gustado el video y nos vemos en el próximo. Estaré leyendo todos sus comentarios y preguntas. Espero les haya gustado el video. Y si es así, ya saben que me apoyan bastante dejando su like y suscribiéndose principalmente. Ya que así conseguimos que la comunidad siga creciendo y más gente de Chizoman conozca este canal.